Bueno, antes que todo mandarle un beso y un abrazo enorme a todos los cibernautas que están ahora mismo navegando en www.eluniverso.com Soy Mirela Cheza y bueno, me siento muy contenta de estar aquí y compartir con ustedes esta noticia tan importante que es que vamos a estar participando en la apertura del concierto de Elton John en Panamá Muchas emociones, a veces no se puede escribir, cuando algo se siente tan grande y es tan bonito no hay palabras suficientes para poder decir esto es lo que estoy sintiendo en este momento siento mucha emoción, siento a la vez mucha responsabilidad, siento que es una gran oportunidad que tengo de mostrar mi música ante un público que va a ver a un cantante, a un músico de tanta trayectoria y de tanta relevancia a nivel internacional que realmente siento que es una bendición y que todo llega cuando tiene que llegar, hemos trabajado ya casi 5 años por este sueño y poco a poco las cosas se van dando, hemos luchado para conseguirlas y creo que esta es una de esas pruebas de lucha y perseverancia que tenemos las personas cuando creemos en algo firmemente Bueno, vamos a hacer lo mejor que se pueda en el show, vamos a presentar canciones mías en versión piano y voz porque es el formato en el que él maneja su show y así es como también se debe presentar la entrada el preámbulo a ese espectáculo, así que vamos a hacer algo muy bonito con lo que el público panameño seguramente se va a quedar enamorado de esta ecuatoriana ¡Gracias! ¡Gracias!